Música Yo me defino, creo que como una mujer honesta Arriesgada y que amó no solo a sus parejas sino a toda la humanidad Me duele todo lo que pasa en Cuba y fuera de Cuba Y me duele, pero me duele profundamente Y una mujer que amó también el cine, mucho Yo creo que yo soy una gente muy optimista Y que trato siempre de buscarle el lado hermoso a las cosas, el lado lindo Trato de echar afuera la tristeza, ¿no? Eso no siempre se logra porque es que yo pasé años realmente muy entristecida con la muerte de Titón Y muy de encierro y muy... Pero habitualmente es como que yo me doy una terapia intensiva todo el tiempo sobre eso, ¿no? Y inclusive amigas mías que me llaman por teléfono de fuera de Cuba Y de aquí de Cuba que están deprimidas Y dice, te llamo porque estoy deprimida Y sé que esta conversación me va a levantar mucho el ánimo Porque sé que tú eres especialista en eso Y entonces yo empiezo a conversar Y a conversar y a darle terapia Y a ver las cosas lindas de la vida Y a ver... Y entonces cuando termina me dice, gracias Mirta Me siento mucho mejor Como si fuera una terapeuta Yo no Mis películas preferidas son, hasta cierto punto Fresa y chocolate Adorables mentiras y Guantanamo Bueno, yo me siento con que... Uno siempre aprende Pero siento que tengo una experiencia larga Acumulada Que me permite, creo yo, hacer cualquier tipo de personaje Me he quedado con muchos deseos de hacer una comedia musical Porque me gusta cantar, me gusta bailar Es decir, inclusive en la escuela de arte El primer examen que hice fue de danza y lo aprobé Lo que pasa es que tenía 15 años Y me aconsejaron que me fuera por la actuación Que también me gustaba Bueno, yo llego al cine en los años 70 Estaba con Titón Realmente hacía poco tiempo Y quería que estuviera yo junto a él en Matanza Y hice una incursión de un pequeño personaje Por eso yo realmente considero mi primera película hasta cierto punto Que tardó Realmente fue en el 83 y desde el 73 estábamos juntos Porque no queríamos vincular nuestra profesión Teníamos mucho temor Tanto él como yo De que en vez de enriquecer la profesión La relación nuestra fuera un handicap Y nos entorpecía de alguna manera Y yo puse las cartas sobre la mesa Y le dije Mira Titón Espero que me trates como una actriz más Y no como tu mujer Entonces Hicimos ese pacto Matrimonial Y profesional Y recuerdo que la primera escena que hice Creo que fue la primera Que estábamos en Casa Blanca Y viene el guionista Y me ha encontrado con este otro hombre Y esa escena violenta que tengo Con él Que tiene él conmigo mejor dicho Paso la cámara Y dice Mayito Mario García Joya El fotógrafo Bueno, tú habrás pasado por la cámara Pero la cámara no te ha captado Es decir Es un problema de ritmo Es decir El teatro tiene un ritmo El escenario tiene un ritmo Y la pantalla tiene otro ritmo Y ahí fue Es decir Yo fui aprendiendo lo del cine En la propia experiencia De la película ¿Entiendes? Porque no había hecho cine En el Habana Libre Cuando estamos haciendo una escena En que yo me acuesto con el guionista Y el guionista se despierta Llama a su mujer Y empieza a ponerle Esas excusas que ponen los hombres De que una reunión interminable Y no pude ir Etcétera, etcétera Yo tengo esa escena con él ahí Y cuando termina Yo le digo Por favor ¿Me puedes dar otra toma? Me dice No Esta está perfecta Digo Por favor Yo te estoy pidiendo otra toma Hemos hecho una sola toma Él ahorrando película Y me dice No Por gusto no voy a hacer otra toma Y ahí yo me desmoroné Y empecé a llorar Me metí en el baño a llorar Con ataque de llanto Y de inseguridad Por supuesto Porque era mi primera película Y me tuvieron que volver a maquillar Y recuerdo que cuando llegamos a la casa En la cocina Siempre en la cocina Se dilucidan todas las cosas No sé por qué Él me dijo Tienes que confiar en mí Tú estás deprimido Tienes que confiar en mí Y realmente Obtuve el gran coral de actuación ese año Y más nunca Desconfí de él No solo eso Sino que cuando me dan el premio Yo me voy un poco adelante Conversando con amigas Y él se queda atrás Y entonces viene Me abraza Y me dice al oído He oído el piropo O La crítica más hermosa Que le pueden hacer una actriz Oí un hombre decir No sé cómo lo han premiado Si ni siquiera actúa Y ahí me acordé De lo que decía Horacio El poeta Horacio Que decía Que es propio del arte Ocultar el arte Y de Cicerón Que decía Que hay un arte De parecer Sin arte Ocultar el arte Y de Cicerón Gracias por ver el video